Battlefield es una de las franquicias más exitosas que tiene el mundo de los videojuegos ahora mismo. El año pasado la saga descansó después de ofrecernos un Battlefield 1 que aunque no fue perfecto, fue bastante bueno. Incluso llegó a ser considerado por muchas personas como el mejor Battlefield de los últimos, bueno, 5 años. Si recuerdan, en 2015 recibimos el primer juego de Battlefield que llega a esta generación de consolas. Y aunque el juego no le gustó a todo el mundo, cumplió con lo que prometía. Battlefield 4 utilizó el motor Frostbite 3 y nos ofreció un gran espectáculo visual centrado principalmente en la experiencia multijugador. Se puso a la venta en 2013 y como ya saben, han pasado más de 4 años desde que se puso a la venta. Por lo que era más que lógico pensar que DC y Electronic Arts nos iban a ofrecer una nueva entrega de la saga numerada. El momento ha llegado amigos, el anuncio de Battlefield 5 está a la vuelta de la esquina. Tan cerca que antes del próximo E3 que se celebra en el mes de junio, se podría filtrar todo sobre ese juego. Que según dicen los rumores, podría estar ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Muchos decían que el juego iba a estar ambientado en Vietnam o algo por el estilo. Pero los rumores sobre su posible ambientación en la Segunda Guerra Mundial han crecido en los últimos días. Según los rumores, esta nueva entrega de Battlefield será una secuela directa de Battlefield 1. Que ya nos contaba los días de la Primera Guerra Mundial. La vuelta a esta confrontación bélica supondría el regreso de la serie a la Segunda Guerra Mundial tras Battlefield 1943. Y que fue un juego de acción en primera persona que estaba orientado al multijugador. Con 24 participantes simultáneos y unos gráficos que para ese tiempo no estaban para nada mal. También, muchos eran los rumores que decían que en vez de Battlefield 5, íbamos a tener Battlefield Bad Company 3. Tanto DC como Electronic Arts dijeron que esos rumores son falsos. Aunque no han abandonado la idea de lanzar Battlefield Bad Company 3. También dijeron que todavía no es el momento y que tal vez pasen muchos años hasta que veamos Battlefield Bad Company 3. Siguiendo con Battlefield 5, el título tiene planeado llegar solamente a PlayStation 4, Xbox One y PC. Una versión para Nintendo Switch podría ser anunciada más adelante. Debido a que las ventas de la consola no están para nada mal. Pero lamentablemente, es muy difícil que eso pase. Y ustedes saben el por qué. Además, el juego nos ofrecerá la habitual acción multijugador en primera persona, un presumible modo campaña. Y cientos de contenidos para mantener viva una serie de títulos que siguen gozando de una de las comunidades de usuarios más activas. Por último, los últimos títulos de Battlefield han llegado a finales de año, específicamente en el mes de octubre. Por lo que no me sorprendería si este juego llega en octubre de este año. Y que cumpla con las altas expectativas que hay cerca de él. ¡Gracias!